¡Gol! ¡Remate! ¡Gol! De Independiente, todos abrazan a Mario Turdó, Independiente, le está ganando a Bracal, por 1 a 0. García, Mancuso, se viene Independiente con el Dani Garnero, Wilmer Cabrera, Wilmer Cabrera, Martínez, Martínez... ¡Gol! ¡Golazo! ¡E Independiente! ¡A los 9 lo hizo Jorge Daniel Martínez! Independiente 2, Bracal en 0, Mancuso, le queda el Dani para el tercero... El tercero lo hizo el Dani Garnero, en 29 del primer tiempo, Independiente 3, Huracán 1...